Hola, soy el doctor Rolando Vargas y vamos a iniciar la discusión acerca del tema absorción de la radiación por los fármacos, el cual nos interesa de una perspectiva muy utilitaria también. Empezaremos analizando qué es la radiación electromagnética y cuáles son algunas de sus propiedades. Entonces, contestando a la pregunta, ¿qué es la radiación electromagnética? Pues vamos a recurrir a lo que han dicho algunos autores. Pues Kuhn es el tipo de energía que se transmite por el espacio a enormes velocidades. En ocasiones la radiación parece comportarse como una onda, y en otras ocasiones parece comportarse como si estuviera compuesta de muchas partículas. Esta última definición es la que ya nos va acercando al concepto en general de radiación, ¿verdad? Entendiendo que radiación es una onda, pero también es partícula. Y nada más recordar que la luz es la radiación que es visible al ojo humano, que hay mucho más allá de la radiación, aparte de la luz, mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y muy importante, ¿verdad? Podemos decir que la radiación electromagnética es una onda que no requiere un medio para propagarse. Lo puede hacer incluso en el vacío. Y de la definición de Engel, pues sale este concepto de la naturaleza actual. De la radiación. A veces resultará más adecuado utilizar un modelo ondulatorio para describir el comportamiento de la radiación, es decir, considerarlo como una onda. Sin embargo, este modelo de la onda falla en explicar múltiples fenómenos, particularmente los que están relacionados con la absorción y la emisión de energía radiante, que, de hecho, son los que nos van a interesar particularmente cuando veamos al final del tema. Entonces, estos fenómenos, los de absorción y emisión de energía radiante, sí nos resulta más conveniente explicarlos desde un punto de vista de partículas discretas, específicamente llamados los fotones o cuantos, es decir, desde el punto de vista de un modelo corpuscular. Entonces, este doble comportamiento de la radiación no es excluyente, sino que es complementario, es decir, no es que si es una onda no puede ser una partícula, o si es una partícula no puede ser una onda, sino que ambos se complementan. Y bueno, en esta figura, lo que tenemos es esa descomposición de la radiación electromagnética en dos tipos de campos, que están sincronizados, es decir, están en fase, un campo eléctrico y otro magnético. Estos campos van a oscilar de manera sinusual, sinusualmente, en un ángulo recto uno con respecto al otro, y con respecto a la dirección en la que se propaga la radiación. Entonces, podemos ver acá, en este eje Z, este eje Z, tendríamos el componente del campo eléctrico, o sea, es esta onda que vemos aquí. En el eje Y, veríamos el componente del campo magnético, verá que es esta onda que vemos acá. Y el eje X simplemente es la dirección del desplazamiento de la radiación, para lo que nos referimos. Entonces, estas oscilaciones, campo eléctrico, campo magnético, están en un solo plano, y para nosotros, por lo que nos interesa particularmente, vamos a considerar principalmente el componente eléctrico. El componente magnético, por ejemplo, sería el responsable de la absorción de la radiación en la técnica denominada resonancia magnética nuclear. Pero esa no la vamos a realizar en el contexto del curso, y nos quedaremos entonces con lo que se refiere al componente del campo eléctrico. Bueno, a continuación vamos a introducir algunos parámetros de la radiación electromagnética considerada como onda, que son bastante frecuente. El primero es la amplitud, representada o simbolizada por la letra A, que viene a ser la longitud vectorial eléctrica máxima. El segundo es el periodo, representado como P o T mayúscula, que se expresa en segundos, y es el tiempo que le toma a la onda pasar por un máximo y un mínimo consecutivos. La frecuencia, representada por esta letra griega, nu, que parece como una V, se llama nu, expresada en inverso de segundo o hercios, corresponde al número de oscilaciones del campo por segundo. El siguiente parámetro es la longitud de onda, representada por la letra griega lambda, que usualmente se expresa en la longitud, que aparece en metros, pero puede ser centímetros, puede ser nanómetros, puede ser micrómetros, va a depender y ahorita veremos de qué. Esta longitud de onda es la distancia lineal entre dos puntos equivalentes de la onda. Ya lo veremos ahora en un diagrama exactamente qué es la onda. Y el número de onda, pues simplemente es el inverso de la longitud de onda. Entonces, si la longitud de onda estaba en metros, el número de onda estará en metros a la menos uno. Y acá podemos ver entonces que la longitud de onda es esta distancia entre dos puntos equivalentes en la onda. Pueden ser dos puntos máximos o dos puntos mínimos o puntos donde cruza en fase descendente el eje X o los puntos en los que cruza la fase ascendente el eje X. Cualquiera de esos puntos que lo midamos, la longitud de onda es la misma. Y la amplitud, pues esa es la altura vectorial, ¿verdad? Acá lo que tenemos representado son los símbolos para expresar la longitud de onda más comunes y las respectivas unidades de acuerdo al tipo de radiación electromagnética. Entonces, por ejemplo, para los rayos X se tiende a utilizar el Armstrong representado por este símbolo, que equivale a 10 a la menos 10 metros. En el rango de la ultravioleta al visible, se prefiere el nanómetro, que equivale a 10 a la menos 9 metros. En el rango del infrarrojo, se prefiere el micrómetro, que equivale a 10 a la menos 6 metros. Este es el infrarrojo cercano, el infrarrojo lejano, pues ya estábamos hablando del milímetro, 10 a la menos 3 metros. En la radiación de microondas, se prefiere el centímetro, 10 a la menos 2 metros. Y en el caso de las ondas de radio, pues se prefiere el metro. Muy bien. Continuando con esto, vamos a llamar al espectro electromagnético al conjunto de todas las longitudes de onda. Todas las longitudes de onda. Y lo que para nosotros es visible, que lo vamos a llamar luz visible, comprende aproximadamente, de la longitud de onda, de 400 a 750 nanómetros. Por lo tanto, vean que corresponde a una fracción bastante pequeña de todo el espectro electromagnético. Vean donde están incluidas diferentes tipos de radiación. Otra propiedad de la radiación electromagnética es la velocidad a la que se propaga esta radiación. Entonces, si procedemos a multiplicar la frecuencia, recuerden que tenía unidad de este inverso de tiempo, usualmente de segundos, por la longitud de onda, eso nos dará la velocidad de propagación. Frecuencia por longitud de onda. La frecuencia, este término, de la radiación es constante y es una característica de la fuente que está emitiendo esa radiación. La frecuencia, esta que aparece acá, perdón. Estaba por el símbolo new, es la que es constante y depende únicamente de la fuente. Pero la velocidad va a depender del medio en el que la onda se está desplazando. Por lo tanto, si esto es independiente del medio, y la velocidad depende del medio, significa que la longitud de onda también depende del medio en el que se propaga la onda. ¿Qué sucede en el vacío? Bueno, volvemos a hacer la misma operación. Resulta que en el vacío, ahora lo que sucede es que la velocidad de la radiación tiene un valor único. La velocidad del vacío es independiente de la longitud de onda porque no hay medio de propagación. Y esta velocidad la expresamos ahora por c, que corresponde a la velocidad de la luz. Determinado en 2,998 por 10 a la 8 metros sobre segundo. o, si lo redondeamos, serían unos 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo o 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Ahora, para fines del curso, podemos considerar que el valor no va a cambiar en el aire, ¿verdad? Esto es en el vacío. En el aire podemos considerar que no cambia porque la diferencia es inferior al punto 0,3%. Entonces, podemos tomar este valor como la velocidad de la luz inclusive en el aire. Entonces, con respecto a la luz, la consecuencia de las diferentes velocidades de propagación en un mismo medio, por ejemplo en el aire, y por ende, de las longitudes de onda, es lo que se traduce en los diferentes colores. Entonces, ya vemos que la manera en que se diferencian los diferentes tipos de radiación electromagnética es la velocidad a la que se propagan. Y en el rango de la luz visible, estas diferencias de velocidades a las que se propagan, las detectamos por colores diferentes. Algo también importante, como una de las propiedades de la radiación, es que cuando atraviesan o colisionan con algún material, la velocidad de propagación va a disminuir y esto provocará que la longitud de onda también cambie por las interacciones con los átomos o moléculas de ese medio con el cual está interaccionando. Entonces, cuando un haz de luz policromático, cuando decimos luz policromática significa que en ese haz de luz hay varias longitudes de onda, y dijéramos monocromático significaría que ese haz de luz contiene una sola longitud de onda, entonces cuando un haz de luz policromático pasa de un medio a otro, se, usualmente se descompone en cada una de las componentes monocromáticas, es decir, en las diferentes radiaciones a cada longitud de onda en particular. con respecto a la energía de la radiación, podemos decir que los fotones están caracterizados por una determinada energía que vamos a llamar E. Y esta energía está a la vez relacionada con la frecuencia de la radiación. Así que entonces se puede establecer esta relación esta relación en la que la energía está relacionada con la frecuencia con este factor de proporcionalidad H. ¿Qué es esa H? Es la constante de Planck que tiene este valor. 6,626 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Julios por segundo. Por eso al hacer este producto, recuerden que la frecuencia tiene unidades de segundo a la menos 1, entonces el resultado de esta operación es julios, unidades de energía. Continuando con esto, como ya habíamos encontrado que la velocidad de la luz es igual a la frecuencia por la longitud de onda, y aquí podemos despejar que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda. Y como teníamos de la diapositiva anterior, la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, podemos decir entonces que la energía es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda. ¿Ok? Aquí lo que hay que tener cuidado al utilizar esta ecuación es que haya congruencia de las unidades en las cuales estamos expresando la velocidad de la luz y la longitud de onda. Si la velocidad de la luz la estamos expresando en metros sobre segundo, pues la longitud de onda tendrá que estar en metros. Si la velocidad de la luz la expresamos en centímetros sobre segundo, la longitud de onda estará en centímetros. ¿Ok? Entonces ese es el cuidado que hay que tener con esta expresión. muy bien. Visto eso de los parámetros más importantes de la radiación, vamos a analizar ahora qué sucede cuando la radiación interactúa con la materia. Y la ciencia que se encarga del estudio de esto es la espectroscopía. Estudia las interacciones de la radiación con la materia. Átomos, moléculas o los iones que están presentes en un material independientemente de su estado físico, es decir, sólido, líquido o gaseoso están en constante movimiento. Eso significa que incluso en el estado sólido las moléculas pueden vibrar, frotar y en estados menos condensados como el líquido y el gaseoso pueden trasladarse. Mientras que los átomos y los iones monoatómicos solamente podrán trasladarse, no podrán vibrar o rotar. Lo que debemos tener claro es que entonces la interacción de la radiación con la materia va a afectar estos movimientos, es decir, la vibración, rotación o traslación. Entonces, cuando hablamos de movimientos vibracionales nos referimos a esto, por ejemplo, esta oscilación o este doblamiento de las moléculas, este movimiento en esta dirección que en este caso es simétrico o asimétrico cuando solamente un enlace se mueve. Movimiento rotacional es cuando hay movimiento alrededor de un eje y traslacional es cuando la molécula se mueve completa en una dirección determinada. Entonces, el cambio en cualquiera de estos movimientos que vimos o bien un cambio en el estado energético de los electrones va a producir una variación en el estado energético de la molécula o del átomo y eso es lo que llamamos una transición energética, es una transición energética. Ahora, la naturaleza química del material, el estado físico en el que se encuentre y el arreglo que esté presente entre los átomos o moléculas en el estado físico propiamente dicho van a determinar la manera en la que la radiación va a interaccionar con el compuesto. Todas estas variables están ahí consideradas. Entonces, podemos decir que hay cientos de diferentes tipos de transiciones o de espectroscopías utilizados para el estudio de la materia debido a estas múltiples variables que están involucrados. Ahora, algunas de las más utilizadas en el estudio de medicamentos son las que aparecen en este cuadro. Y de acá, para fines del curso, para fines de este curso, repito, las que más nos van a interesar son las transiciones de energía de electrones de enlace o la energía de electrones de valencia utilizada en la espectroscopía ultravioleta visible que trabaja en el rango de las longitudes de onda de 180 a 800 nanómetros. Repito, esto es para fines del curso. Por ejemplo, en los cursos de análisis les van a interesar, aparte de esta que estoy mencionando, todas las demás. ¿Ok? Ahora, entonces, cuando un haz de radiación impacta, interactúa con una muestra, la energía asociada a esa radiación puede sufrir alguno de los siguientes procesos. Ser absorbida, transmitida, reflejada o dispersada. Además, podría presentarse el llamado fenómeno de emisión que puede darse porque la materia absorbe la energía y posteriormente, al relajarse, libera esta energía en forma de radiación o bien, simplemente emite energía producto de la transferencia de energía por colisiones, por cambios de energía térmica, o sea, temperatura, o bien por descargas eléctricas. Entonces, este es otro tipo de fenómeno que se puede estar asociado. Entonces, para explicar brevemente estos fenómenos que se mencionaron en una diapositiva anterior, pues tenemos en este caso la reflexión en primer lugar, donde podemos hablar de diferentes tipos de reflexiones, la reflexión en espejo, para especular, ¿verdad? o la reflexión difusa. Entonces, eso va a depender mucho de la superficie en la cual está impactando la radiación. Si es irregular, probablemente ocurrirá una difusión, reflexión difusa, perdón. Lo importante acá es que la onda cambia de dirección cuando choca con el material. Eso es lo que llamamos reflexión. Dispersión podría ser muy parecido, ¿verdad? Pero es el fenómeno donde partículas muy pequeñas transmiten una pequeña fracción de la radiación en todas las direcciones. Aquí la diferencia es que el material sobre el cual está interactuando la radiación no es material continuo, sino que está formado por pequeñas partículas, pequeñas partículas. Entonces, la luz va a chocar con las diferentes partículas provocando que la radiación que la radiación cambie de dirección en múltiples direcciones, en todas las direcciones posibles. Entonces, por ejemplo, esto es lo que provoca, ¿verdad? Recuerden que las nubes están formadas por pequeñas partículas de agua. Entonces, cuando ocurre esto, como la luz no sale en una sola dirección, sino en todas las direcciones posibles, entonces, esto hace que la nube se vea como la vemos. Si la luz simplemente cambiara en una dirección o la atravesara completamente, no veríamos las nubes. Esto es fenómeno producido por la dispersión de la radiación. Ahora, los otros fenómenos de los que hemos hablado, que sería la absorción y la emisión, ya no podemos verlos solamente desde el punto de vista de la onda, sino que nos resultará más conveniente analizarlo desde un punto de vista cuántico. Entonces, cuando se emite o se absorbe radiación, hay una transferencia permanente de energía entre el medio y el absorbente o emisor. Ahora, este modelo cuántico o corpuscular explica lo anterior, ya que este modelo lo que propone es que la radiación es un conjunto de fotones que viajan en una dirección. Recuerden que se llamamos fotones o cuántos. Entonces, el efecto fotoeléctrico que quien primero lo describió fue Hertz en 1887, viene a resultar la mejor evidencia de esta transferencia de energía. Vamos a explicar un poco este efecto. Hertz lo que realizó fue la observación de que una chispa salta más fácilmente entre dos placas que están cargadas si estas placas están iluminadas. Ya veremos a qué se refiere esto. Entonces, este es el efecto fotoeléctrico. Tenemos las placas que están cargadas, hay un circuito que está interrumpido porque las placas no están en contacto. El asunto es que si estas placas se iluminan, se hace incidir o algún tipo de radiación sobre ellas la velocidad a la que los electrones completan el circuito se ve aumentada. Entonces, años después de Hertz, Einstein postuló y luego Millikan lo confirmó que la radiación origina la emisión de electrones con energías cinéticas variadas y que solamente aquellos electrones con niveles de energía particulares y específicos que los llamaron discretos pueden conectarse por la otra placa y de esta manera cerrar el circuito. Es decir, no es que la radiación simplemente al incidir sobre esta placa libera los electrones para que salten a la otra. Esos electrones deben adquirir una cantidad específica de energía para poder salir del material y dirigirse hacia la otra placa. Entonces, Millikan demostró que el potencial o sea, ese voltaje mínimo o umbral necesario para cerrar el circuito es proporcional a la frecuencia de la radiación que incide sobre la placa multiplicada por una constante más la suma de otra constante y matemáticamente lo expresó de esta manera. Entonces, este EV sería el potencial ¿verdad? lo que llamamos el electronvoltio es igual a la frecuencia multiplicada por una constante más la suma de otra constante. En este caso, esta constante presentada por la letra griega omega es llamada la función trabajo que representa la energía necesaria para extraer el electrón de una placa y pasarlo a la otra y este valor de esa función trabajo depende de la naturaleza de la placa, es decir, del material del que está construida la placa. Por lo tanto, EV, ese potencial, es el umbral energético. Si lo expresamos de otra manera, podríamos decir que la energía de la radiación es igual a ese umbral energético menos la función trabajo. Entonces, se puede decir que la energía del fotón incidente es igual a la energía del electrón transferido menos el trabajo requerido para extraerlo. de estas observaciones que realizaron estos eminentes científicos, se concluye que la energía de la radiación se encuentra en paquetes, que es lo que llamaron cuantos, que pueden interaccionar con la materia solamente si coinciden con la energía necesaria para que los electrones sean extraídos. si esa energía de la radiación es inferior a ese cuantos, simple y sencillamente no va a suceder nada. Entonces, en el caso del fenómeno de absorción, esas transiciones de energía por la absorción de esos cuantos, o sea, por esos cuantos, van a provocar el paso de un estado normal, fundamental o basal, a lo que se conoce como un estado excitado. Tanto las moléculas como los átomos poseen un número ilimitado de posibles estados de excitación y, entonces, para que la partícula pase de un estado a otro, es necesario que la energía, que en este caso proviene de la radiación, iguale exactamente la diferencia de energía entre cada uno de esos estados. Y esto se explica que ahora no vamos a entrar en ese detalle por la teoría de los orbitales moleculares. Entonces, en el caso de la absorción, los diferentes niveles de energía de la radiación producen entonces diferentes tipos de transiciones y por ende de niveles excitados. Entonces, podemos tener el estado inferior, basal, y aquí tenemos cuatro estados de excitación. Entonces, entre cada uno de esos estados hay una cantidad de energía. si la radiación no aporta la energía suficiente para la diferencia entre el estado uno y el cero, simple y sencillamente no ocurrirá la transición. Entonces, la energía tiene que ser como mínimo igual a la diferencia entre uno y cero para que ocurra una transición del estado cero al estado uno. Y así sucesivamente. Entonces, depende de la cantidad de energía que aporte la radiación, así puede ser la transición que este ocurre. Entonces, por ejemplo, la energía de la radiación ultravioleta visible produce transiciones electrónicas, es decir, transiciones de electrones, electrones que se mueven de un estado a otro. Mientras que la infrarroja es mucho menos energética, o sea, tiene menos energía que la radiación ultravioleta visible. Y por lo tanto, la radiación infrarroja no va a provocar transiciones electrónicas, únicamente cambios rotacionales y vibracionales. Eso también nos explica, por ejemplo, por qué los controles remotos que usamos para el televisor o para diferentes dispositivos que utilizan la radiación infrarroja no resultan, digamos, dañinos para nuestra salud porque su energía es muy, muy baja. En el caso de la emisión no vamos a entrar en mucho detalle, de una manera muy grosera, así tratando de simplificarlo demasiado, podríamos decir que es el proceso inverso a la absorción. Entonces, es más bien pasar de estados, llamémoslo así, excitados o superiores, desprendiendo energía para llegar a estados inferiores. Y la energía que se desprende no es cualquier valor, sino que tiene que ser la diferencia entre el estado superior y el... es decir, se emite en cuantos. Entonces, como estas diferencias energéticas entre los estados basales y los excitados dependen únicamente de la naturaleza del material y son propios para cada compuesto, son como una especie de huella digital, si queremos decirlo de esta manera, estudiar las frecuencias a las cuales la radiación es absorbida o emitida proporciona una herramienta para la caracterización de los componentes individuales de una muestra. y nos permite nos caracterizar, identificar, determinar cuáles son esos componentes individuales incluidos en una muestra en cuestión. muy bien, aquí lo que tenemos es, en el caso de la radiación en el rango visible, ¿verdad? cómo dependiendo de la longitud de onda podemos observar diferentes colores y se absorben diferentes colores. Entonces, por ejemplo, cuando observamos un material de color rojo, de color rojo, lo que significa es que ese material está absorbiendo de la luz visible la radiación que va del rango de 470 a 500 nanómetros, que sería la luz verde-azul y lo que observamos es lo que se llama el color complementario. En este caso, el color complementario del verde-azul es el rojo. Vean que, por ejemplo, si el material absorbiera la radiación de color rojo que está de 620 a 680 nanómetros, ese material lo veríamos de un color verde-azul. Entonces, vean que rojo y verde-azul son colores complementarios. Entonces, por ejemplo, si algo lo vemos de color azul significa que el material está absorbiendo radiación entre 580 a 620 nanómetros. El color complementario es anaranjado. Cuando algo lo vemos de color anaranjado es que está absorbiendo radiación en el rango del azul. de color azul. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!